Música Música ¡Quítate! 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 El amor, el amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor, el amor El amor es muy complicado, sin él nadie puede vivir Vamos a ver cómo funcionamos porque tú eres para mí Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío y nadie me puede negar Y a la vez que te veo, papi, el corazón me va a estallar Bajar a ser con tú, bajar a ser con tú, bajar a ser con tú Bajar a ser con tú, bajar a ser con tú, bajar a ser con tú Eres la cuñeca que inspira pasión, eres la vida fina que quita el dolor Eres el momento, me pido el motor, te quiero, mame así, y tú me haces feliz Dale, baila así, su papá, que estoy a mí Dale, baila así, su papá, que estoy a mí Dale, baila así, su papá, que estoy a mí Dale, baila así, su papá, que estoy a mí Hola, mucho, si tú quieres yo me pongo en vez Y la dejo te pongo en vez, yo me pongo en vez Soy tu papi, mam, vamos a copiar Esta noche yo te espero bailar y te leo Dame la clave Para saber si te gusta a ti, pero ahí te voy Dame la clave Bátele, yo se me interesa Mamá, si te vete recuerda Dame la clave Dame como sea mío, pero que yo te quito río Dame la clave Yo soy my man, como every man, that's right Samba, bomba, la pista baila Samba, bomba, mi repas, mi repas Una bomba, la pista baila Samba, bomba, mi repas, mi repas ¡Samba, sounds right! ¡Samba, bomba, mi repas! ¡Samba, bomba, mi repas! ¡Samba, bomba, mi repas! Quiero dejar que la cosa siga Quiero olvidarme de que se fue Y quiero que esta noche me dure un beso Quiero cantar para no volver Quiero caminar hasta la marina Quiero nadar hasta San Andrés Y quiero que esta noche me dure un beso Quiero que se vayan Quiero que se empañen Dos que ya empañen Dos que ya empañen Dos que ya empañen De mi casa Quiero no ver la rutina Quiero no ver la rutina Quiero no ver la rutina Quiero medir la solita Un colorado Para la chiquitolina Esas que doritan Queda mi chiquitita Para la chiquitita Para la chiquitita ¡Samba, carita, carita! ¡Samba, carita, carita, carita! ¡Samba, carita, carita, carita! ¡Samba, carita, 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 carita, carita! ¡Samba, carita, 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 carita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!